Desde los entornos salvajes de alta montaña, donde habita la esquiva perdiz salvaje, experimentados cazadores con sus excepcionales perros de muestra, nos deleitarán con los mejores lances que se hayan visto en un vídeo de caza. Admira la dificultad y el realismo de esta modalidad cinegética que cada vez cuenta con más adeptos. Desde varios ángulos de cámara podrás contemplar todos los lances que se suceden en una cacería de este tipo. Tras la perdiz roja. Tras la perdiz roja.